Hay utopías que son posibles, son muy difíciles de conseguir. Yo no voy a hablar de la metáfora comunista, que Stalin se la cargó, pero en muchos pueblos y en muchas personas subyacen esas utopías. Todavía como la sociedad socialista, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si al final estamos viendo que el sistema agrónico imperante es el neoliberalismo, que venga camino de acabar con casi todo, pues tiene que ir surgiendo una alternativa. Yo halago a todas las fuerzas políticas que creen de verdad, que creen en la utopía y que quieren ponerla en marcha, y yo creo que al final tiene que surgir como sea una alternativa al actual sistema, tan injusto que tenemos, ¿no? Yo tengo mucha ilusión en que los jóvenes que se están acercando a la política, sean estos que tienen viciosos, 22 años, aporten ideas nuevas y vayan ocupando los espacios correspondientes. Nosotros no. Nosotros habíamos con muchas ilusiones. Nosotros habíamos visto el mayo del 68, habíamos visto la caída de los países del este, de los Reimles del Este, veíamos las guerras de descolonización, Vietnam y Corea, veíamos también el aplastamiento de Hungría, en la primaria de Praga, o sea, nosotros veníamos muy ideologizados. Cuando se tentó la vida, veníamos de, fíjense, la cantidad de cosas que estaban pasando en el mundo, en los asesinatos de Kennedy, luego más, luego el pastor ese famoso, el que dijo el turso, como era? ¿Nartilio? ¿Troquín? ¿Líderes de África, no? La justicia por la... Todos veníamos de un mundo muy ideologizado, nos decían, los rogos, es irrefrenable. Bastar por encima del partido. Son más y más inteligentes. No los hay más inteligentes. Eso es irrefrenable. O sea, que suponga eso o lo quiera politizar... una bola de nieve que ha empezado a bajar con la pendiente, eso no hay kilofrenes por fin, eso no hay kilofrenes eso, no hay kilofrenes yo estoy más radical ¿se llama radical que en el 79? sí, 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 yo estoy más radical estoy más radical y no sé por qué yo sé los de los corruptivos que la naturaleza me ha autoimpuesto en estos años de pesadilla pero es un radical que otra vez se avecina una crisis en la zona euro porque la pinche no se ha ido que hay un frenazo en la zona euro porque es que, pero vamos a ver si es que el mayor de los problemas lo que hemos tenido es que hemos salvado la mala gestión de los bancos o sea, es increíble que hayamos con nuestros impuestos salvado la mala gestión de los bancos y se han ido de rosita casi todos los banqueros causantes de esa ruina y es inconcebible que los 150.000 desahucios producidos por los bancos a los que hemos salvado y desahuciando a gente humilde es inconcebible usted ha visto las tasas los grandes monstruos google y compañía no es el momento oportuno usted ha visto eso el impuesto a las transacciones financieras no es el momento oportuno no se mueve pero cuando es el momento oportuno la clase política es impresentable en líneas generales muy mala, muy mala, muy mala y yo creo que no estaba a nuestra altura ni muerto bueno y yo creo sinceramente que estamos viendo los tres partidos de ESA que intentan algunos disfrazarse de los de que que al parecer tienen un problema y ahora quieren como poner más otra transición y liberarla a ellos este país este país este país este país no solo cerramos mal la transición no solo cerramos muy mal como un sobirone que entregamos sino que ahora estos tres estos tres intentan unidos porque han unido ¿eh? por eso han unido hacia afuera están intentando pues no nos vean juntos pero luego se prega comer otra y repartirse yo los noto como que como que están intentando ahora liderar una transición como si la transición anterior no la habían liderado a ellos que tú porque la la vendió Franco antes de morir y después de morir él y su heredero ¿no? o sea con la ayuda incluso del rey emérito es que ha coincidido hastillo de la gente la grave crisis socioeconómica eh el 1% se ha beneficiado respecto al 99% son tantas circunstancias que han permitido que hoy en día nos encontremos en esta atmósfera ¿no? da pavor da pavor ¿ves? a este chico casado la parte de la ignorancia que manifiesta es que da pavor usted hay ciertos partidos como el PSOE por ejemplo que sólo ha tomado una idea que ya creo que la tomaron los socialistas en los socialistas alemanas en 1959 que es la conquista del poder y luego y luego adobarlo con una cierta reforma entonces del año 59 el socialismo en Europa ha ido cuesta abajo cuesta abajo cuesta abajo y lo que queda del PSOE por ejemplo el PSOE es su obsesión por el poder y ciertas reformistas pero en profundidad nada ¿eh? profundidad nada pero no en esta pequeña legislatura que tenía una minoría no 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 es que esto es que esto es que todo el poder y lo que han hecho es gestionar gestionar con un rosazo de progresismo las políticas neoliberales ¿eh? sobrevivir en Europa pues fuiste desde la guerra fría ¿no? Cataluña es un tema que tiene tres culpables ¿eh? uno está de registrador aborto no de un tanquero se la pon los malvos o pilato y mandó a los policías a los fiscales y a los jueces conversar un tema político y es montar un tema mire usted si la ETA dura 72 años yo estoy dispuesto a decir usted eso es ser usted un siglo mínimo con el agravante de que el País Vasco es igual que la provincia de Cali y tiene un peso muy relativo en el PIB Cataluña es casi el 20% luego el tratamiento injusto que tiene el País Vasco no se puede extrapolar hacia Cataluña porque las artes españolas no lo admiten o sea España se hundiría pero es que eso es el tema económico pero es que en el tema político o aquí se hace un pacto o aquí se moderniza la Constitución y aquí se redefine el Estado autonómico se redefine qué tipo de socialismo de federalismo si no esto es esto es diario si es que volvemos al principio o sea estamos terminando esta vez y volvemos no se repite bueno no se repite pero a veces parece que sí que coincide claro este intento de estas tres derechas que lo tienen todo pactado de encabezado la transición pero cuántas transiciones vale jajaja y ya la anterior la primera y única que hay la dirigieron las lucecitas del parque durante muchísimos años jajajaja usted que la Constitución Española muestra muestra es la única del mundo que dice que el ejército garantiza de X increíble es la única que dice que le corresponde al ejército la no sé qué la vertebración del guante del otro en ninguna en ninguna noción del mundo está ahí impuesto por por los poderes fácticos pero y luego nos metieron nos colaron la monarquía sin debate ninguno este no se toca este no se toca este no se toca entonces no había un tema que se toca la luz jajajaja y todo bajo la vigilancia de la lucecita del parque jajajaja hay que empezar desde abajo no se pueden por lo menos no se pueden no se pueden despreciar los métodos de elegir los partidos a sus candidatos no se puede sacar fijaje de la cistera ¿eh? no se puede faltarle el respeto a la asamblea o llame asamblea o sea eso va suma y sigue suma y sigue y aumenta la desafesión ¿eh? usted ha visto que en el panorama español en todos los territorios ha habido lío con las listas y eso no se apaga ese lío ese rumrum no se apaga cuando empieza la campaña ¿eh? eso pasa factura muchísimas facturas ¿eh? que en la transición española se obvió el valor de los ayuntamientos porque lo que hubiera procedido es hacerse las elecciones primero como dijeron algunos partidos municipales e ir subiendo ¿sabe quién quién supusieron? o quiénes supusieron los partidos de izquierda porque veían el poder fuerte de un alcalde como le podía a la jerarquía o la disciplina que pudieran imponer desde un partido ¿no? y se empezó la caza por los tejados de eso hubo dos elecciones generales y a la tercera fue la de abril la municipal todo dentro de un orden y siempre vigilando el dictador con la lucecita del pago jajaja porque su larga mano ha durado muchísimo tiempo jajajaja muchísimo tiempo con la lucecita del pago a nosotros el ciudadano nos ha tratado muy duro respecto al tratamiento que han hecho los ciudadanos a otros partidos nosotros nos han tratado muy mal muy duro increíble una dureza excesiva yo creo que mis perspectivas son que el bloque bloque de pedro zánchez va a ganar yo digo bloque si vuelven a repetir el bloque que que lograron echar a rajoy creo yo tampoco tengo muchos datos y yo creo que esto tienen todo pactado las tres derechas así que no sé ustedes ya tú sabes esto tienen todo pactado pactado van a ir un tito todos los lados yo espero que triunfe el bloque perdón no el bloque bueno yo espero que se repita el bloque este y a la derecha que se descanse mucho tiempo la posición que tiene que modernizarse y sanearse del gulte y de tantos proyectos que están surgiendo estos días y eso es mejor en la posición y la catarsis tiene que hacerlo en la posición y hace mucho frío que la ciudadanía nos libre que los fascismos que la ciudadanía sea seria y sensata y que nos libre de los fascismos que la ciudadanía les goza la caza ahí se puede hacer esta del piso